Diferentes medios de prensa de Colombia informaron de esta importante incautación de 630 kilos de droga que estaban pasando por mar patrimonial de nuestro país, pero que gracias a una operación de la DEA y la Policía Antinarcóticos de Colombia, se dio el decomiso de los 20 millones de dólares en droga. Tres colombianos fueron detenidos y las autoridades de ese país determinaron que la embarcación zarpó del departamento del Valle del Cauca, al oeste de Colombia. Gracias a la información de inteligencia propiciada por la Dijín y al seguimiento que hizo permanentemente de acompañamiento de la Fuerza Aérea Colombiana, la fragata ARC Independiente llega al punto donde se efectuó el fondeo de marido. Las autoridades de Guardacostas de Costa Rica fueron alertadas ya cuando se detuvo la embarcación y los colombianos que trataron de arrojar la droga al mar. Se presume que parte de la droga se quedaría en nuestro país y el resto tenía como destino los Estados Unidos.